El COSPEC es un instrumento espectroscópico, portable, los instrumentos de laboratorio son bastante pesados, se desarrolló adaptando técnicas que habían desarrollado los astrónomos para medir agua en la atmósfera de Venus. Entonces la idea era tener un paquete portable, inicialmente financiado por la NASA, para que fueran un satélite, para medir emisiones volcánicas. Es una guía, es como un análisis de sangre. Y lo que hicieron todos los vulcanólogos estos es desarrollar, agrupar esos análisis en ciertos patrones que te permiten identificar, vuelvo a poner el ejemplo, por un paciente que tiene tuberculosis y uno que tiene un cáncer de pulmón. O sea, que tienen unas, aunque tosen y tal, y parecen que es lo mismo, pero uno se muere y el otro a lo mejor se puede curar. Porque es que hay volcanes que están claramente como son. Y hay otros volcanes que pueden hacer otras cosas. El que es de fisura, como es el de La Palma, si se acumulara mucho magma, podía partir la isla. Y los ingleses ya tenían un problema el año pasado en que hablaban de un tsunami que barrería a toda Sudamérica y tal. Eso son ellos los que te dicen si puede pasar. Es que tú tienes los hambres sísmicos, pero la medida de gases, en este caso, el helio 3, te permite saber si va o no a reventar. Entonces, la entrevista que le hicieron a Nemesio dijo, la emisión de helio 3 es tan alta que estamos hablando de 48, 72 horas. Y el domingo siguiente, ¡pum! O sea, el SO2 en cantidades importantes lo respiras y te mueres. Y emite otros gases más peligrosos todavía que el SO2. O sea, depende ya, depende cómo evolucione el penacho. El penacho puede tirar hacia arriba, entonces se va muy alto y se va muy lejos. O puede ser una explosión lateral, como tuvieron en Santa Elena o pasó en el Vesubio o en alguna de las islas del Caribe. Y entonces la nube ardiente más el SO2, al que lo pilla, lo fríe. Preocupa también en el tipo de volcán explosivo, que empieza con la nube y anda para arriba, pero luego en un momento dado, si se debilita la pared, como pasó en Santa Elena, medio volcán sale en dirección horizontal.